Y para que goce el Perú entero, unen sus voces y sentimientos y a la salida, Sírvame una copa, amigos, de esos licores tan fuertes que me quiero emborrachar. Sírvame una copa, amigos, de esos licores tan fuertes que me quiero emborrachar. Quiero ahogar mis sentimientos, siquiera por un momento, quiero perder la razón. Quiero ahogar mis sentimientos, siquiera por un momento, quiero perder la razón. Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme del todo, por mi bien o por mi mal. Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme del todo, por mi bien o por mi mal. ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables que solo me hacen sufrir? ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables que solo me hacen sufrir? Edgar David Cayetano, Yanet Salinas, para ti Perú. ¡Hagamos un brindis! ¡Salud muchachos, salud! Por los triunfos, por los éxitos, y por nuestra música andrina. Ya se acerca mi despedida de alejarme de esta tierra donde amores múltiples. Ya se acerca mi despedida de alejarme de esta tierra donde amores múltiples. En medio de tantas flores escogí la más hermosa a quien nunca olvidaré. En medio de tantas flores escogí la más hermosa a quien nunca olvidaré. Me voy a ir, me voy a ir, lejos de esta tierra me voy a ir. Para no ver, para no ver, para no ver, esas malas caras para no ver. Me voy a ir, me voy a ir, lejos de esta tierra me voy a ir. Para no ver, para no ver, esas malas caras para no ver. ¡Así se toca! ¡Y así se canta Edgar Cayetano! ¡Y tú también, Chanel! ¡Sabrosona, mami! ¡Ajá! ¡Eso, Jaime! ¡Y así nos vamos a Huancayo! ¡Eso, Huancabuelas! ¡Para mi gente de Huancabuelas! ¡Ahí escucho! ¡Apurima! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Esa vueltecita! ¡Danielo Guerrero! ¡Así! ¡Como está ocurriendo! ¡Sabor! 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 ¡Final bios! ¡Sabor! Gracias por ver el video.